Hola gente, aquí la parte 2 de Sianie cruzaba el cuenta. Rod manda a clausurar el cuerpo de exploración, y reubicar a los únicos que sobrevivieron que son Levi e Historia. Los reubican, Levi para la guarnición e Historia para la Policía Militar. En Marley usan el poder Titán para ganar guerras, posteriormente era la hora de tomar los recursos de las murallas. Así que fueron a las murallas, por su atrasada tecnología no pusieron resistencia, los invadieron, se llevaron a los eldianos prisioneros a Marley y obtuvieron los 9 poderes Titán aunque como nadie sabía que Historia o Rod tenía. Real no pudieron tener muestras. Colt no compartía los ideales de Zeke, así que Zeke no pudo hacer su plan eutanasia. La Isla Paradis es añadida a Marley y así es como Marley ganó posteriormente, el Titán acorazado es dado a Gabi, el Colosal a Fudo, el Hembra a Sofía y el Mandíbula a Falco, junto con otros. Se dice que en Perú comen palomas, que en Bolivia surfean sin tener mar, que la nariz de un argentino llega a la luna. ¡Gracias!